Muchas gracias, gracias. Bueno, brevemente vamos a ver todas las que tienen que ver con errores y con condiciones. Pues me presento, ya me presentaron rápidamente, bueno, soy abogado y estoy estudiando doctorado en Infotech, que justamente aquí tuve una presentación, aquí tenemos el director y directoras junto. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, para ganarme un lugar en la mesa, pues tuve que sacar certificaciones en cuestiones técnicas. Por ahí tengo la Certified Ethical Hacker, Chief Information Security Officer, Marco Jurico de la Unión Europea en Privacidad. Tengo una sobre Scrum también en Privacy Ops y Certified in Cyber Security. Entonces, bueno, son algunas certificaciones y pues bueno, ese es el background que he tenido. Como buen abogán, pues el descargo de responsabilidad, todo lo que se diga aquí, solo es algo que estamos platicando. Aquí nada más nos falta el café y los vinos, pero no es asesoría y no es consultoría. Entonces, si quieren hacer algo, tienen que ir con un abogado especialista como yo u otros, pero no es un consejo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la introducción de lo que es open source o código abierto. Cuando hablamos de modelo de licencias, el modelo de licencias simplemente es un vehículo. Lo que es importante aquí es el modelo de desarrollo porque este es el que crea valor en sí mismo. Cuando hablamos de software propietario y código abierto, podemos tener la mejor analogía que el código propietario es una catedral y el código abierto es el bazar. En el código propietario es una famosa iglesia que tiene proyecto, que tiene fondos, que tiene artesanos, que tiene un maestro de obra, pero está limitado en el presupuesto y en las características del maestro de obra. Por otra parte, el código abierto es como un bazar. Ahí está el metropolitano, para los que son aquí de Guadalajara. Cada quien llega, no hay una denominación, no hay algo centralizado y cada quien compra y vende lo que él quiere. Entonces, por eso la descentralización o el crowdsourcing es lo que hace fuerte a la comunidad. Cuando hablamos de código abierto, automáticamente todos dicen el virus. Y de hecho los abogados dicen el virus de GPL. Pero no es un virus en sí mismo, es una incompatibilidad que por encima que sea un virus, es un error entre licencias. Entonces, los mejores nombres que podemos tener es copylef, recíproco o hereditario. Porque simplemente tienes que cumplir con una condición para poder utilizar este código fuente, ¿sí? Entonces, no es un virus como tal, es un error en la licencia. Incluso algunas fundaciones o empresas crean el error a propósito para poder tener un licenciamiento dual, que sea open source o también que sea de negocio. Entonces, ojo, no es un virus, es una incompatibilidad que causa error dentro de las licencias. Y es el primer estereotipo que se tiene que quitar para que no se le vea el miedo al copylef. Dentro de la licencia de código abierto, open source initiative tiene más de 100 licencias registradas, muchísimas. Y en licencia de código abierto tenemos de dos sopas. Códigos permisivas, licencias permisivas y licencias copylef. Las permisivas, porque su nombre lo dice, pues lo más sencillo. La mayoría nada más te permite o te dice, cumple con lo siguiente, haz lo que quieras con el código fuente, úsalo bajo tu propio riesgo y solamente reconoceme. Algunos ejemplos están la licencia BCD y MIT, que obviamente no es ningún problema, son muy compatibles con todas las copyleft y por lo tanto, pues son las más recomendables para poder hacer que tenga más proyección el proyecto. Pero el problema es cuando nos vamos a las licencias copyleft, porque dentro del copyleft, en los mismos términos que tomas el código, tiene que salir el código. Por lo tanto, si tú tomas un código fuente copyleft GPL y lo mezclas con código propietario o de otra licencia, si no hay incompatibilidad o error, automáticamente el código fuente tiene que salir como GPL. Es decir, es como una persona que llega y se quiere comer todos los platillos y no quiere que nadie esté ahí. Y por lo tanto, por eso mucha gente dice que es un virus, porque GPL contamina, aunque no contamina, es incompatibilidad y por lo tanto, le tienen miedo a este mismo, ¿no? Pero bueno, dentro de las licencias open source, dijimos que eran permisivas y que eran copyleft, pero dentro de copyleft hay cuatro categorías. Que está la categoría débil, como Eclipse, MPL, CDDL. Tenemos la más débil, la LGPL, que es Lesser General Public License. La fuerte, GPL, General Public License. Y la ultra fuerte, que es la más fuerte que tenemos hasta ahorita en copyleft, que es AeroGPL, General Public License. Entonces, en este caso, la diferencia es que en la débil, como Eclipse, te permite que el código fuente esté en su propio archivo. En la LGPL te permite comunicación dinámica, vamos a ver esto, de los binarios. En fuerte, que es GPL, te dice que el código de entrada tiene que salir con los mismos permisos del código de salida, o sea, con GPL. Y la ultra fuerte, a GPL, vamos a ver un caso en concreto, que el error que tenía GPL fue con computación en la nube. Y hay que recordar, cuando hablamos de derechos de autor, los derechos de autor ponen restricciones, pero las licencias ponen condiciones. Si tú quieres utilizar una licencia, tienes que cumplir con condiciones para poder utilizar ese código. Pero si quieres utilizar software propietario, tienes que pedirle permiso a la persona, y por eso es una restricción. Restricción, derecho de autor, condición, en copyleft. Pero el problema es que con la computación en la nube, principalmente con software as a services, el asunto es que no se ejecutaba o no se encendía ese interruptor respecto a la distribución. Y por lo tanto, si no dabas una distribución o una copia, porque solamente había transmisión en la red con computación en la nube, pues decían, GPL no se aplica. Y por lo tanto, nació AGPL, que no importa que no se distribuya, o aunque lo hagas de manera local en el hospedaje o en el lugar, en el sitio de la empresa, sino que con el simple hecho de que existe una transmisión dentro de la red, automáticamente se contempla como distribución. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre GPL y AGPL. Muy bien. En el tipo de licencias más usadas, GPL es la más utilizada en este momento. La comunidad de Linux a lo mejor está más familiarizada con GPL 2.0 a secas o GPL 2 a secas. Aquí hablamos de GPL 3. Por ahí la licencia dicen GPL 2 o GPL 3 y las consecuentes para poder tener alguna cuestión de compatibilidad. Pues bueno, en la licencia GPL nada más te dice uso comercial. Si puedes, puedes distribuirla, puedes hacer una modificación, puedes utilizarlo para patentes, puedes hacer uso privado. Pero el asunto son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Tienes que revelar el código fuente. ¿Ustedes creen que esto le conviene a una empresa que tiene código propietario? Pues no, ¿verdad? Vamos a buscar cuál será la solución ante esto. Licencia de aviso de copyright, no hay ningún problema. Misma licencia. Si utilizas código GPL, tiene que salir como GPL si no hay incompatibilidad y documentar los cambios. Como limitaciones, limitaciones de responsabilidad y no garantía. Pero, ok. Hasta aquí nos quedaríamos y diremos, pues GPL está bien, ¿no? GPL versión 2, que mayormente el kernel de Linux está en GPL 2 y algunos programas están en GPL 3, que última versión hasta el momento. Pero el asunto es que hay dos problemas fundamentales que son legales y que las licencias GPL 3 quiso modificar y mejorar a comparación de GPL 2. ¿Y cuáles son? El primero, ¿qué se entiende por distribución y qué se entiende por obra derivada? ¿Se acuerdan cuando dijimos que había un problema o una pequeña laguna legal en GPL y por eso crearon a GPL? Por el momento de que si tú no distribuyes el código o el software, no enciendes ese interruptor o no enciendes la luz para que GPL aumente todas las condiciones y te aplique. Y por lo tanto, como GPL es condicional, se basa en todas las leyes de cada país. Entonces, si tú ejecutas un GPL aquí, será bajo las leyes de México o si tú lees un GPL de Estados Unidos, bajo las leyes de Estados Unidos. El asunto es que, como hubo mucho problema con GPL 2, el GPL 3 intentó internacionalizar su lenguaje y modificó a propagar y transmitir. Pero bueno, dijimos que distribución no está definida en la ley. Pero te da el derecho exclusivo de distribuir copias. Entonces, bueno, no hay definición, pero hay derecho como tal. Eso quiere decir que te da derecho a distribuir copias de la obra protegida por derechos de autor al público mediante la venta u otra transferencia de propiedad o mediante el que le da arrendamiento o préstamo. Entonces, en la ley de Estados Unidos, como base, como máximo, inclusive aquí en México tenemos sinergia con la ley de Estados Unidos, aunque algunas diferencias, porque el código fuente en México se registra como derecho de autor, como una obra artística, como un poema, mientras que en Estados Unidos hay patentes como tal. Aquí puede ser anexo, aunque ha habido ciertos casos que se registran código fuentes como patentes en México, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí el problema es que no sabemos qué distribución y qué significa a otra persona. Si tú distribuyes eso y se lo das a otra persona, automáticamente las condiciones de GPL te están aplicando. Pero, ¿qué es eso a otra persona o cómo sabemos si se está aplicando ese interruptor para que te apliquen las condiciones? Pues el asunto es que los tribunales tienen que resolver porque GPL como tal en los términos no te está diciendo nada. Entonces, si tú se lo haces a un grupo limitado para un propósito limitado y para un uso no comercial, pues no estás haciendo una distribución y no estás haciendo una oferta al público en general. Pero ojo, es muy diferente pasar el código dentro de una empresa de mano en mano en un equipo que otra cosa que vendas el software a un tercero. Creo que ahí ya sería distribuirlo al público general. Inclusive, aquí podemos decir que es una pequeña laguna legal en el que no se lo distribuyes, vas a su lugar, a su empresa y se lo instalas en sus propios equipos para que no exista una distribución en sentido amplio. Pues bueno, como dijimos en un momento, existe una pequeña laguna legal en la palabra distribución que desencadena todas las condiciones de GPL y por lo tanto es cuando nace A-GPL, A-Fero General Public License. Porque, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, la mera interacción con un usuario a través de una red informática sin transferencia de una copia no es transmisión. Según la ley de Estados Unidos en el uso de software as services, una copia local al usuario no genera requisitos del copyleft. Entonces, pues bueno, por lo tanto, de acuerdo a cada proyecto y a las necesidades que tú quieras, es la licencia que tienes que escoger. Muy bien, entonces, una recomendación sencilla, cuando hagan acuerdos de nivel de servicio o acuerdos de computación a la nube, es un contrato de adhesión o puedes negociar, mientras que la licencia son condiciones. Ojo, una cosa es licencia y otra cosa es un contrato o un acuerdo. Y en los acuerdos de las empresas tenemos que decir la intención de no distribuir y por lo tanto que no se pretende para que piensen que la copia, iba a decir la palabra privado, pero como que está muy estimatizada, ¿no? Mejor dicho, que el documento o el texto o el código fuente, código objeto es interno. Y, pues bueno, al final, pues puedes hacer un contrato de NDA también que te pueda ayudar para hacer el desarrollo de software internamente y poner una frase como comunicar el contenido de un manuscrito a un grupo definitivamente seleccionado y para un propósito limitado y sin derecho de difusión, reproducción, distribución o venta. Así te estás amarrando de que no estás haciendo una distribución y que no estás ejecutando las cláusulas de GPL. Pero ojo, a GPL, aunque lo transmitas por la red, eso significa distribución. Otras recomendaciones que les puedo dar es que dentro de los acuerdos pongan, el contratista realizará servicios de desarrollo solo en sistemas y equipos bajo el control del cliente para que no se presuma que hay una distribución como tal. O decir, el contratista reconoce que está realizando los servicios de desarrollo únicamente en beneficio del cliente y únicamente según las indicaciones del cliente y no podrá ninguna copia del software de disposición de ninguna otra persona para decir que es una copia interna. Muy bien, ese es el primer problema, el problema de distribución. Pero, ¿cuál es el segundo problema de obra derivada? ¿Qué podemos entender de obra derivada? Es una obra que se basa en un trabajo preexistente para crear un nuevo trabajo. Entonces, si tomamos código GPL, por lo tanto, ustedes no creen que es una obra derivada porque se basa en algo preexistente que es un código que ya existió en su momento, pues en sentido amplio sí es una obra derivada, ¿no? En sentido estricto, aquí puedo ver como un Spider-Man o si alguien hace una canción, que alguien haga un cover o de repente que alguien hace una historia y alguien hace una historia alternativa a esa obra. Es decir, hay algo que ya existe y tú te basas en eso para poder hacer algo nuevo y por lo tanto se llama obra derivada. El asunto es que, pues, si estás utilizando código GPL, se podrá entender que sí es una obra derivada porque existe un código anterior al que tú tienes. Entonces, en ese caso, yo sé que hay mucho texto, pero si se me va algo, ahí lo pueden leer. La Free Software Foundation dice, ¿hasta qué punto es un programa separado y hasta qué punto es una obra derivada? Pues, bueno, lo que ellos dicen es que hay un criterio como tal que tiene que ver con el mecanismo de ejecución, con los ejecutables, con los conductos, con las llamadas de funciones, con un espacio. Por lo tanto, si el programa está unificado en uno, pues, obviamente es una obra derivada, ¿no? Porque está pegado. Si los programas están separados pero hay una comunicación íntima entre estos, pues, también tienen funcionalidades y dependen uno de otro. Si el programa está de manera estática, pues, también es una comunicación, pero si está de manera dinámica los binarios, pues, posiblemente no es una comunicación o no es una obra derivada como tal. Entonces, aquí, ¿cuál es el consejo? Pues, que tengan una comunicación de sockets, argumentos de línea, de código, etcétera, pero que siempre puedan demostrar que las cosas son separadas para que no te digan es una obra derivada y por lo tanto es un trabajo que es una reproducción o un resultado de un código que ya existe antes. Bueno, como GPL2 trajo muchos problemas, GPL3 vino y dijo, ok, yo sé que tengo un problemón aquí, tengo un lío y por lo tanto voy a cambiar la palabra distribución a transmisión y trabajo derivado por modificación. Pero bueno, seamos realistas, creo que existe más código GPL en versión 2 a secas que GPL3, digo, de la mayoría de desarrollos y principalmente por las teorías del open source, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar código de estos dos mismos. Inclusive, GPL2 a secas y GPL3 a secas no son compatibles. Vamos a ver un caso en concreto. Muy bien, ¿se acuerdan del primer problema que dijimos? La distribución. ¿Cómo se soluciona? Con AGPL, Aferro General Public License. Es lo mismo. Uso comercial, distribución, modificación, uso de patentes, uso privado, delimitaciones, de responsabilidad y garantía. Lo mismo es que GPL, documentar cambios, misma licencia, revelar código fuente y licencia de aviso de copyright. Pero, ¿cuál es la diferencia? El uso de la red, del código del programa, se contempla como distribución y por lo tanto se aplica la condición. Con que no lo pongas en copia, aunque vayas en sitio y lo actives, automáticamente a GPL. Es decir, esa pequeña laguna o ese pequeño error que no activaba GPL, a GPL lo solventa. Inclusive, por ahí hubo debates en la comunidad para poderle poner esta condición a GPL. Pero dijeron, hay que evitarnos este lío y mejor hay que crear una nueva licencia, ¿no? Y es a GPL. ¿Se acuerdan del segundo problema que teníamos? ¿Cuál era? Uno era distribución y el otro era obra derivada, ¿se acuerdan? De que de un producto que ya existe, creas un nuevo producto de algo ya preexistente. ¿Cómo se resuelve esto? Sacar una nueva licencia que es Lesser General Public License, la versión 3, también la versión 2. En este caso, lo mismo que GPL, GPL, uso comercial, distribución, modificación, uso de patentes, uso privado, revelar código fuente, licencia de aviso de copyright, misma licencia, documentar cambio de estado, limitación de responsabilidad y no garantía. El asunto aquí es que si tú puedes conectar de manera dinámica los binarios, tanto el código está en LGPL, tanto tu código propietario pueden existir y pueden coexistir de manera diferente. Y tú puedes proteger tus derechos y por lo tanto la librería como tal se protege como LGPL. Vamos a ver un ejemplo aquí. Código fuente patentado. Bueno, patentado no. En derecho de autor o patentado como lo queramos ver. Más código fuente GPL, ambos tienen que ser GPL. Código fuente patentado o con derechos de autor y código fuente LGPL, si está estáticamente vinculado, tiene que nacer como LGPL o demostrar la lógica para poder trascender esto. Pero si está vinculado dinámicamente a los binarios, el código LGPL permanece como LGPL y el código patentado o propietario pertenece como patentado o propietario. Yo sé que a lo mejor se puede tomar una postura maximalista en el que el open source es todo. Y sí, está bien, pero el importante aquí es el equilibrio en el que quieres algo totalmente fuerte, LGPL. Quieres algo en el que trabajes con código propietario, LGPL o LGPL. Entonces, las licencias son de acuerdo a las necesidades de cada negocio y de cada persona. Tenemos LGPL, AGPL, LGPL, LGPL y otras formas de copylef. Tenemos otras licencias, por ejemplo, la de Mozilla, que es lo mismo uso comercial de distribución. Aquí la única limitación es el uso, el no uso de marcas. Otra licencia es la de Apache, que también es muy importante y que inclusive para patentes explícitas es muy bueno Apache, porque no es copylef en sí mismo, pero es muy importante, ¿no? Y tampoco te permite el uso de marcas. Está la MIT, que es la más permisiva también. Entonces, mi recomendación, MIT y BSD, pues de las mejorcitas, ¿no? Para poder hacer proyectos y que inclusive se vinculen con LGPL. Both software licencias, que son de dominio público, como de un licencia también, que bueno, esas las pueden revisar, no ningún problema. Mejor nos centramos en las que sí te traen problemas, ¿no? Salud. Y, pues bueno, todos pueden crear una licencia. Es más, ahorita nos podemos hacer una licencia porque son condiciones. De las licencias más reales que me he encontrado, es la de Beardware License, de Beardware, en la que si te sirve el código fuente y te encuentras a esa persona, le invitas una cerveza, una cheve. La segunda licencia, de Barcamp License, si el código fuente te sirve y se encuentra a esa persona, le invitas unos tacos. La tercera, de Catware License, si te sirve el código fuente y te es útil, tienes que dedicarle una hora a acariciar gatos o varios gatos. Así la licencia, hay que recordar, son condiciones, no es un contrato como tal, y eso es un error. La licencia no es un contrato, es una condición. Si tú las cumples, está abierto a que puedas utilizarlo. Si no, ahí está. Y por lo tanto, el open source es una manera más abierta de poder utilizarlo porque en las restricciones con derechos de autor tienes que pedir permiso y te puede decir, no te lo doy. Y se acaba, te tienes que dar la vuelta y ya, mientras que en copyleft o en licencia de código abierto, con permisivas también, cumples, lo aplicas. No cumples, no lo aplicas. Y la última, bueno, ahí lo pueden leer, de que si te sirve el código fuente, pues haz lo que te plazca. Entonces, cualquiera puede ser una licencia, ¿sí? Hay muchas licencias. Hay que ver que la, hay más de 100 licencias como oficiales, como tal, pero bueno, estas son algunas licencias. Y es un ejemplo burdo para decir que los proyectos pueden seguir creciendo. Muy bien, esto respecto a licencias. Ahora vamos a ver la compatibilidad porque normalmente como que piensan que los abogados hacemos magia y de repente nos dicen, oye, quiero meter un montón de licencias y házmela funcionar. Y yo les digo, es que depende, es que la condición, algunas no son compatibles y no puedo hacer magia porque entre ellos se pelean. ¿Cómo es la compatibilidad de licencias? Imagínense que estamos en una cena. Alguien quiere comer pizza, alguien quiere, alguien es vegano, alguien le gusta, alguien está a dieta, alguien nada más le gusta la dieta keto. Entonces, al final, no los puede sentar y no pueden comer lo mismo. Cada licencia tiene su condición y ¿saben qué es lo peor? Que cada licencia, que es cada comensal, piensa que tiene la razón. Y lo peor, como GPL, no le gusta que nadie se sienta en su mesa y se come la comida de los demás. Entonces, eso son las licencias. Por lo tanto, podemos hacer la mejor analogía que es como una cena incómoda y cada quien tiene sus reglas. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? El concepto correcto se llama diligencia de vida o de vida de diligencia, que algunas otras palabras son higiene de la propiedad intelectual, cumplimiento, auditoría o limpieza. Eso se trata de ver si tú cumples adecuadamente con todas las condiciones de copyleft y de copyright, etcétera. Y por lo tanto, eso te lo pueden pedir los clientes, las auditorías, pero por encima de ser una responsabilidad, se trata de una gestión de riesgos. Porque hay que recordar, los pilares fundamentales de todo proyecto son cumplimiento, gobierno y riesgo. Entonces, si no tienes un cumplimiento, si no tienes un buen gobierno y si no tienes un riesgo, análisis de riesgo, manejo de riesgo, tu proyecto no va para ningún lado. Entonces, eso es a lo que vamos. En el primer punto, dos casos en el que, bueno, tú tienes un software escrito por ti, que tú tienes los derechos de autor y puedes garantizar todos los derechos y tienes un software escrito por otros y que obviamente es sublicenciable, tienes una copia, se puede distribuir, se puede hacer obras derivadas y al final, pues tienes todos los derechos. Aquí en este caso, es suficiente para autorizar los derechos de entrada para los de salida y por lo tanto, si los derechos o las licencias son inferiores o iguales, aquí la licencia funciona. Esto en el caso de algo propietario. Pero como dijimos en un momento, una cosa son restricciones y otra cosa son condiciones. En este caso, tenemos una licencia Apache 2.0 en el que obviamente tienen los derechos como tal, pero del otro lado tenemos una licencia propietaria en el que solo te garantiza el derecho al uso, pero no te permite el derecho a la modificación o la redistribución y por lo tanto, la licencia sujeta a derechos de autor, algunos derechos están limitados y por lo tanto, no te da una concesión de salida igual que los derechos de entrada y por lo tanto, si nos preguntamos ¿cuál es el corazón del código abierto? Que no haya restricciones en la concesión de licencia y por lo tanto, las licencias tienen que ser freedom zero. Entonces, por lo tanto, aquí hay un error, hay una incompatibilidad porque no puedes garantizar los derechos de entrada como de salida que son de este lado el ejercer cualquier derecho de derecho de autor y del otro lado te están limitando derechos. Igual podemos ver un ejemplo más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo en el que, bueno, tenemos Apache 2.0 y tenemos GPL y por lo tanto, la licencia que le ponemos de salida es Apache 2.0. ¿Por qué creen que marca error? Porque GPL se quiere comer todo y por lo tanto, tiene que salir como GPL. Aquí marca error porque la licencia es GPL 2.0 pero si la salida lo ponemos como GPL no hay ningún error de compatibilidad. ¿Sí? Entonces, hay licencias más fuertes que otras y por lo tanto, también depende que sean compatibles pero también depende de cómo tú sacas ese código. Por ejemplo, en este caso, tenemos Apache 2.0, GPL 3, GPL 2 o cualquier versión posterior, MIT, Public Domain Software, si ven que todas son permisivas o son débiles y la más fuerte es GPL 3 y GPL 2.0 te permite GPL 2.0 o cualquier versión consecuente y por lo tanto, pues GPL se come a todas y dice, pues bueno, son mis niños, vénganse para acá, nosotros estamos bien y por lo tanto, si tú lo sacas como GPL 3.0, no hay ningún problema. Si lo sacas como Apache, es incompatible, como MIT, es incompatible. Entonces, por encima de querer mezclar todas las licencias, hay que ver cuáles sí y cuáles no. Entonces, ¿qué podemos decir de las licencias copyleft? Son como las dietas y son como la familia en una sala incómoda. Podríamos decir que algunas licencias fuertes o copyleft son compatibles como LGPL que te permite ser compatible con GPL y hay que recordar que los licencias de entrada, los mismos derechos tienen que salir del mismo sentido. Y ojo, no hablamos de un régimen de sublicencia, de que yo estoy sublicenciando y alguien te sublicencia y etcétera. No. Las transmisiones directamente pasan de que GPL de entrada tiene que salir indirectamente, ¿sí? Entonces, es una licencia desde entrada hasta salida, no es una sublicencia. Quizás un tema jurídico, pero en sentido estricto los mismos derechos tienen que entrar de entrada a salida. y, pues bueno, aquí en este caso, pues hay un error porque CCDL te permite que tenga las cosas en archivos y, pues bueno, aquí no te permite GPL3. Pero en el caso siguiente podemos ver licencias copyleft que son un poco más débiles como LGPL, Eclipse y Mozilla que en sí no se, en el ejemplo de la comida, no se están peleando entre ellos, se pueden soportar, no comen lo mismo, pero pueden estar juntas como tal y el código puede seguir funcionando de alguna manera. Entonces, estas sí son compatibles en sí mismo y cada quien cumple con su propia condición. Muy bien, pero adivinen qué. Algunas empresas crean errores de licencia y hay que recordar, no es un virus, es un error de compatibilidad y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Pues tienen un código por ahí GPL o le meten software propietario para que haya un error y ¿para qué hacen esto? Para poderte vender un servicio. ¿Cuál es el mejor ejemplo? MySQL y MySQL Enterprise. Hay otros ejemplos también de otras empresas por aquí, pero pues no los mencionamos, ¿no? Porque son camaradas, pero de todos modos aquí y que también es bueno porque es una parte de negocio, ¿no? También hay que ser sustentable y hay que solventar los proyectos porque obviamente en un sistema autopoietico pues el sistema económico es importante para que rijan todos los mismos sistemas. Entonces existen sistemas duales, pero esto es porque crea un error en la licencia obligatoria que te hace que nadie más puede utilizar ese código y por lo tanto tienes que ir al servicio como tal. Muy bien, hablando de incompatibilidades, Apache 2 y GPL 2 no son compatibles. ¿Por qué? Porque Apache 2 te dice que si aplicas acciones legales contra alguien del ACF perdás el derecho a este, mientras que en GPL 2 te dice, pues bueno, tienes que, espérate que te demanden tu demanda, que un juez te diga cualquier cosa, pero tú sigues utilizando el código. Entonces, por lo tanto, como son contraria a las condiciones, no se pueden permitir. Y aquí es cuando llega papá GPL 3 y se dice, bueno, ya no vamos a hacer una licencia implícita si no explícita como tal y quienes distribuyen el software no pueden plantear demandas a otros licenciatarios y puedes perder la licencia si lo haces. Entonces, se va vinculando un poquito más a lo que es Apache 2.0. Entonces, GPL 3 es compatible con Apache 2.0. Apache 2.0 con GPL 2 a secas, no. Inclusive, GPL 2 hacia secas no es compatible con GPL 3 porque GPL 2 te dice, tiene que salir con GPL 2 y GPL 3 te dice, tiene que salir con GPL 3 y por lo tanto te dicen que hay versiones de GPL 2 y versiones posteriores para crear ese criterio de interpretación en el que ya te permitan versiones posteriores a este mismo y por lo tanto, pues bueno, es el ejemplo que se tiene. Las recomendaciones, ya para ir, bueno, para que haya preguntas. La primera, ¿quieres que tu proyecto esté usado como dependencia por otros proyectos? Pues bueno, te puedes hacer una licencia permisiva, ¿no? Como MIT o BCD o ningún problema. ¿Quieres que tu proyecto atraiga empresas? Pues a lo mejor te funciona una de patente explícita, ¿no? Que sea como Apache 2.0. ¿Quieres que tu proyecto atraiga colaboradores de los cuales no quieren que sus contribuciones sean usadas en código cerrado? Es decir, ¿sabes qué? Voy a poner un código pero no quiero que lo andes vendiendo o que sea código propietario. Bueno, no vendiendo, mejor código propietario porque lo puedes vender pero obviamente que sea publicado, ¿no? Pues te vas a AGPL, Aeros General Public License, que dijimos, la distribución puede decir que es la que ejecuta esa condición para que se aplique AGPL. Pero, ¿qué es lo importante? Tener una política de código abierto, sumamente importante, ver los acuerdos del nivel de servicio y los acuerdos de uso aceptable dentro de la empresa, responsabilidad objetiva, subjetiva o solidaria o asunción del riesgo o tras o caso fortuito excluyente de responsabilidad y tener acuerdos de contribución de licencia como tal. Eso también es importante. Muy bien, ahora sí ya para terminar. Si deseas restringir el uso del software pero también quieres proteger algunos derechos del doctor, pues puedes tomar algunas licencias como Polyforms. Las pueden buscar en Google para ver, es un híbrido muy bueno. Si deseas la máxima adopción y solamente quieres reconocimiento, pues posiblemente te convienen licencias de dominio público como la CCO. ¿Sí? Si deseas la adopción máxima y deseas exigir avisos de licencia y quieres algo permisivo, pues te vas a MIT, a BCD y a Apache 2.0. Si quieres una licencia que sea vinculada con las patentes, pues Apache 2.0, ¿no? Si quieres que tu licencia sea compatible con GPL2, pues vete con MIT, BCD, etcétera, ¿no? MIT y BCD son suficientemente libres como para que no haya ningún problema. De hecho, yo creo que son las más sencillas y que las pueden meter con cualquiera y no se pelan con ninguna. Otra, si quieres desalentar la privatización de tu código, ¿qué es lo que tienes que irte? Pues a las copyleft, vete a GPL2 o 3, LGPL2 o 3, AGPL2 y 3 y MPL2. Si deseas una licencia copyleft, pero con una patente, una licencia de patente expresa, pues obviamente te vas a las mismas, GPL, LGPL, AGPL y MPL. Si deseas que el código no es un programa completo, si no quieres que sea una biblioteca para que lo puedan utilizar con código propietario y que sea atractivo inclusive, por lo mejor, por algunas empresas, pues puedes irte a LGPL o MPL. ¿Se acuerdan lo que dijimos del problema de obra derivada? Pues no estás derivando, solamente se comunican entre sí. Y si tu código se usará prácticamente en computación en la nube, sea software, sea service, infraestructura como service, inclusive ya está hablando librería como servicio o blockchain como servicio. Entonces, pues a cuál te tienes que ir? A la más fuerte, AGPL, para que la transmisión de los datos o el código del programa dentro de la red pueda ejecutar o puede activar ese interruptor de distribución. Y por lo tanto, esa sería la recomendación. Bueno, obviamente esos negocios también, ¿no? Y tienen que sustentarse. Algunos negocios que pueden salir con código abierto es el soporte y mantenimiento. Pues no te vendo el código ni nada, pero pues ahí está el soporte y mantenimiento. No hay ningún problema, ¿no? Es negocio y es lícito. Doble licencia. Tengo un error en la licencia y te vendo, ahí está lo publicable, pero pues acá el que le mejoré no lo puedes tener y tienes que apagarme. El núcleo abierto de que te da una función, pero si quieres funciones más upgrade, pues tienes que apagar. Software as a services de que, pues bueno, no te estoy vendiendo el código ni nada, te estoy vendiendo el servicio como tal. Entonces, te estoy dando una licencia por mes de que tú me estás pagando y yo solamente te lo estoy administrando. Y la última es with-with-frosting de que, bueno, el código fuente está publicado, pero se lo pongo a un hardware o a un aparatito y hace un reloj o algo, entonces, por lo tanto, pues el código no te sirve en la nada. Tienes que tener el aparatito. Entonces, por lo tanto, el código está publicado, pero tú vendes el aparato que funciona con ese código, que sea with-with o cualquier aparato. Y pues bueno, aquí están algunas referencias. Obviamente, aquí está mi director para que no me regañe y que no cite bien. Aquí están, HerMaker, lista de licencias, de GNU también saqué, de Open Source, de MENT y Choose a License. Y pues bueno, aquí son todas las referencias que pueden revisar de todo el contenido que se hizo sobre esta presentación. Y pues bueno, esos son mis datos. jersainprotonmail.com, Twitter, ya X, LinkedIn y Facebook. Y pues bueno, eso será todo. No sé si hay alguna duda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.